En Haití, como las cosas allí no pueden ser de otra manera, reaparece Barbecue. Y quienes pensaban que en medio del protagonismo que Guy Philippe estaba tomando no iba a hacer acto de presencia a este personaje, estaban totalmente equivocados. Philippe, aunque con un discurso inicialmente de concertación, pues no duró mucho para declararle frontalmente la guerra al gobierno de Ariel Henry. Decimos gobierno, pero Ariel Henry es un primer ministro y en ese país quien tiene la voz cantante es el presidente. Ya ustedes saben por qué ese país no tiene presidente, pero si usted se pregunta cuál es la función del primer ministro en el vecino país, vamos a decir categóricamente que su función es firmar los cheques. En Haití, el que firma los pavos es el primer ministro y ese dato hay que tenerlo muy en cuenta. Es el equivalente al ministro administrativo de la presidencia en República Dominicana. Ahora bien, oigan lo que pasó en el vecino país. Este señor hace acto de presencia y como no podía pasar desapercibido, él optó por hacer su hazaña más grandilocuente hasta ahora. Fue al principal aeropuerto de ese país. Se armó allí un tiroteo en donde incluso los aviones que iban aterrizando o despegando, llevaron porque se apuntó hacia ellos. Aquello pudo haber culminado, y gracias a Dios que no, en una desgracia mayor. ¿Qué es lo que pide Jimmy Cherry Sierra Barbecue? Bueno, lo mismo que está pidiendo Guy Philippe, que abandone el poder el primer, el actual primer ministro Ariel Henry, a quien hace poco se le cumplió su mandato y alega que él va a entregar el poder cuando en esa nación estén las condiciones para que se den elecciones. O sea, bueno, pero ¿cuándo serán esas condiciones? Si ya vimos que las tropas de Kenia, después de tanta alaraca, no van a pisar Haití. Y a este segundo se está hablando de que la ONU va a asumir una vez más esta misión y que se está buscando con quiénes. y República Dominicana figura en la lista y más adelante vamos a ampliar por qué República Dominicana se está comprometiendo tanto con el vecino país. ¿Por qué? O a cuenta de que eso tiene una respuesta, pero vamos a dedicarle un capítulo especialmente a eso. Ahora bien, miren, la policía del vecino país tiene una conexión. Aunque usted vea que siempre hay miembros de la policía que resultan heridos, pero esos son los que no están conectados. Esos son los que sabrá Dios a razón de que se meten a ser policías en ese país. Porque fíjense en algo, ¿qué era Jimmy Quiero Hicier BBQ? Era un policía. ¿Qué era Guy Philippe? Era también un policía. Pero no solamente ellos dos, otros guerrilleros, pandoleros, otros agentes de subversión, todos emanan de las filas de la Policía Nacional de Haití, que también hay que decir no es paga por el gobierno de ese país. La Policía Nacional de esa nación, los vecinos de nosotros, sale de un fondo ahí que estructuró Estados Unidos y eso es importante saberlo porque al final del día usted puede olfatear por dónde van los tiros en verdad con este tema. Ahora, República Dominicana tiene que perfilar dos escenarios. Uno con Jimmy Quiero Hicier BBQ y otro con Guy Philippe. Porque no habrá forma humana en la cual ellos dos se pongan de acuerdo. Uno va a imponerse al otro. Y en ese país donde no existe cultura del diálogo, que fulano se imponga a mengano significa que este último terminará totalmente extinguido en términos físicos por fulano. porque ahí no se habla. Ahí el lenguaje que se usa para demostrar quién tiene razón es el lenguaje de la violencia. Entonces, República Dominicana tiene que saber, por más loco que suene esto, que el liderazgo del vecino país recae o en Guy Philippe o en Jimmy Quiero Hicier BBQ. Tomando en cuenta que Guy Philippe ya habló de que la relación con República Dominicana no debería ser una relación de guerra, yo veo a Guy Philippe como el mal menor. Porque incluso Jimmy Ché Hicier BBQ tocó una tecla peligrosa para nosotros cuando nos definió como un país en donde la gente lo que anda es pendiente a bailar dembow y fumar hookah. Porque si esa es la visión que él tiene del pueblo dominicano, esto significa entonces que Jimmy Ché Hicier BBQ entiende que la nuestra es una sociedad en franca de generación. Es decir, que Jimmy Ché Hicier BBQ no respeta a República Dominicana. En cambio, cuando del otro lado usted tiene un elemento que dice no podemos estar en guerra con República Dominicana, bueno, pues esas declaraciones vienen de una persona que al menos le tiene un mínimo de respeto a este país y si le tiene un mínimo de respeto con toda seguridad tendrá comedimiento a la hora de actuar de cara a nuestro país. Por eso yo defino a Guy Philippe como el mal menor y reitero, no nos llamemos a engaño. En ese país la población solo va a respetar a quien tenga a quien tenga digamos una exteriorización de fuerza. Como no existe el diálogo, como no hay cultura del consenso, lo que queda es que se impone el más fuerte y el más fuerte no necesariamente tiene que ir al campo de batalla. El más fuerte lo que tiene que hacer es mostrar su despliegue de armas. ¿Por qué creen ustedes que a Barbecue le encanta mostrar a su grupo artillado hasta los dientes? Eso lo que busca es enviar un mensaje, señores. Un mensaje, ¿no? De cara a la propia población y a la misma policía de donde él viene. Porque Barbecue reitero, fue un destacado agente policial de ese país. Y yo digo que tanto Barbecue como Guy Philippe están aupados por el gobierno norteamericano. Esto no es un asunto de que a Barbecue le mandaron los rusos y en respuesta a los gringos mandaron a Guy Philippe. No, no, no. Ambos. Y también he dicho ese caos, ese caos en ese país es un caos inducido. Porque ahí lo que se quiere, señores, ya esta es mi interpretación del hecho geopolítico, ahí lo que se quiere es que se mantenga el caos. para mantener alejados tanto a China como a Rusia del suelo de ese país. Un país que a nivel de conclave militar sería estupendo, sería genial para plantarle una base al coloso del norte. China está loca por eso. Eso es lo que busca China en la región. Se acerca con los acuerdos comerciales, con los préstamos. Pero así como Estados Unidos tiene decenas de bases en el Pacífico, China quiere tener algo similar en este lado del mundo para invadir. No. No es para invadir no a nosotros y menos aún Estados Unidos. No. Es un asunto de defensa, un asunto de escudo con los cuales interceptar misiles, en fin. Porque hoy en día se ha llegado a un punto tal en el cual aquellas barreras de la distancia han quedado salvadas. Ya eso se quebró. Misiles, cohetes, en fin, que pueden llegar desde China a este lado del mundo. Y viceversa también. A ese nivel estamos en cuanto a la sofisticación de la maquinaria bélica de las principales potencias con China, Rusia y Estados Unidos a la cabeza. República Dominicana tiene que saber cuál es el mal menor. Jimmy Chery Sierre Barbecue o Guy Philippe. Yo digo que el mal menor de cada nosotros es el señor Guy Philippe. ¿Usted qué piensa? Déjeme su comentario en la cajita para esos fines debajo de la descripción. Comenta, suscríbete, activa la campanita, comparte y dale like a estos contenidos en pie para el próximo por acá en donde se cae el show. Habrá muchas cosas más que comentar sobre el vecino país a men de las cosas que están ocurriendo en el lado dominicano y más ahora con este anuncio que acaba de hacer el canciller Roberto Álvarez que parece ser que no cogió cabeza lo que significa negociar con el vecino país no cogió cabeza con lo que le hicieron con el tema que el del río y la metida al medio que nos dieron a nuestras propias autoridades. ¿No? Entonces ahora con el tema este de lo que va a ser la ONU pero eso vamos a tocarlo en un capítulo largo y tendido en otro de los contenidos que filmamos para ustedes. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 de producción de producción de producción